alejandro cancio ganó el rally del poncho el piloto sureño se consolida como líder en el campeonato argentino que tuvo en esta quinta fecha récord de máquinas en la rc2 categoría de última generación a nivel mundial en cuanto a sus participantes fueron 12 en total cancio la tuvo que correr de atrás porque el binomio ligato garcía del tango rally team dominaron la etapa del sábado y mantenían una buena diferencia el día domingo al inicio de la jornada al final de la primera mitad justamente de la última jornada de la competencia la rotura del neumático trasero izquierdo del citroen c3 r5 les hizo perder tiempo y así cancio y cañotti aprovecharon su oportunidad siempre se mantuvieron cerca y pudieron pasar a la punta de la carrera buen triunfo segundo consecutivo para alejandro cancio el neuquino que además lo hizo con su escoda fabia auto nuevo que pertenece también a su nuevo equipo el ps sports que compite con tres máquinas en esta temporada cancio venía de ganar de local el rally del petróleo y de los dinosaurios gran victoria de alejandro cancio en el rally del poncho quinta fecha del argentino corrida en catamarca no 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 ¡Gracias!